Bien amigos, en el espacio estelar del día, tenemos el placer de recibir a la nueva coordinadora de participación ciudadana, la socióloga Marisela Duval. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, este es su estreno. Mi estreno, realmente. Mi estreno. Excelente. Sí, gracias. Bueno, un estreno en un momento muy interesante. Porque, aparte de la marcha verde y el movimiento de reclamo por el fin de la impunidad, participación ciudadana está muy activa con las consultas que hace la comisión bicameral para la ley de partidos y el régimen electoral. Vamos a comenzar por lo más novedoso que es la marcha verde de ayer y las actividades para reclamar el fin de la impunidad. ¿Cómo estuvo eso ayer? Bueno, nosotros personalmente no pudimos estar de eso, vamos a hablar, porque estábamos en otras responsabilidades de participación ciudadana. Pero la información que tenemos de Carlos Pimentel, abogado, encargado del área de transparencia, de participación ciudadana, que fue un éxito rotundo. Tuvo el mismo entusiasmo, la misma participación masiva de la población, no solo de San Francisco, de todo el país. Y que en este caso, particularmente, se destaca mucho la participación de jóvenes. Los organizadores se quedaban impresionados de tantos jóvenes, mujeres y hombres, militando. Miren eso. Sí, la participación importantísima de las provincias del nordeste, desde Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, etcétera. Todo el nordeste hizo presente y de todo el país. Siguen participando, lo que siempre se critica, ¿verdad?, los políticos, pero sin ningún protagonismo. O sea, que ellos están entendiendo que es un movimiento ciudadano, un movimiento cívico, por un objetivo muy definido, que es el fin de la impunidad. Y se están utilizando algunas estrategias que me parece muy interesante y muy importante decir en la mañana de hoy, como el hecho del financiamiento. Sigue el financiamiento también masivo, la contribución de la población de muchas formas. Pero una estrategia de reciclaje del material, de todo ese material de promoción, banderas, banderines, las mismas camisetas se reciclan. Y entonces... Bueno, el que tiene una, la usan y va a otra marcha. Las banderas que se ponen, los banderones, todo lo que es promoción. Y la estrategia ha sido que cada marcha le pase a la que va a continuar todo ese material. Una vez finalizada la marcha, se recone todo. Oye, qué bien, los recone todo. Todo se recoge y se le pasa. Entonces, con esa estrategia y esa estrategia muy novedosa, ya se programó para el 21 de mayo la marcha de San Pedro de Macorís, que va a reunir la región este. Y el 11 de junio la marcha en, no, el 21 de mayo en San Pedro de Macorís. Es decir, el próximo es el sur y luego viene el este. La marcha de Santiago llevó más gente que la de aquí de la capital, que es mucho decir, porque aquí fue mucha gente. Bueno, yo fui a las dos y puedo decirlo. Ahora, no fui a la de San Francisco. Pero miren esta imagen tomada por un dron. Esta imagen creo que es la que está en Diario Libre también, que pone este video. Miren esto. Yo creo que esa es una que yo envié. Esa fue la que tú enviaste, ¿no? Pues debe ser la misma, o si no es muy parecida. Del movimiento. Entonces, cuando uno ve hacia el final, uno ve como que la marcha acaba en un sitio por allá, en una esquina, y no es que acaba ahí. La marcha dobla. Es que dobla. Entonces, hay una imagen de un dron. Ah, no, este es otro dron. Pero hay una imagen, que creo que la podemos ver también, que el dron dobla por donde dobla la marcha y entonces se sigue viendo el resto de la multitud. Fíjense que hacia el final se ve como que acaba. Y no es que acaba, sino que dobla a la derecha. Hay que recordar que esta marcha se promovió como una marcha de carácter provincial, que fue apoyado mucho por las provincias del nordeste. Y que posteriormente se sumaron, obviamente, otras provincias que siempre participan, como la gente del Gran Santo Domingo, que siempre va. Y eso, pero fue promovida como una marcha de San Francisco, como la de Puerto Plata, por ejemplo. Y las provincias que integran una red regional del norte. Aquí vamos montados en el dron. Vamos a observar esto, porque es muy importante. Como, señor, impresionante. Impresionante. Y organizada, tranquila. Pese a la alerta roja que había en la provincia. Y me gustaría que algún franco macorizano nos diga qué tiempo hacía que no se reunía esa cantidad de gente en San Francisco. Sería muy bueno, sí. Porque esta es una marcha histórica realmente. Y no se podía esperar menos de los franco macorizanos. Y con la suerte de la naturaleza que nos está protegiendo, que no llovió. Porque en Santiago también se pronosticó llovido. Déjame aprovechar para comentar esto. Ahora que pones el tema. Mucha gente aprensiva, como tiene que ser la gente aquí en este país de tantos engayos, pensó que, y hasta lo sugirieron en tuit y eso, que el COE había puesto alerta roja para la provincia de Duarte para desestimular la asistencia. Pero no es verdad. Llovió mucho y hubo derrumbes. Se hundió un pedazo de carretera. Lo que pasa es que específicamente en San Francisco, miren cómo dobló ahí, hubo un solazo. Algunos dijeron que ante la alerta roja, Dios se puso verde. Dios se puso verde. Sí. Y la verdad es que verde se puso San Francisco de Macorizano. Y Dios va a seguir verde, porque justamente el día de hoy, Uchi, no sé si ustedes ya lo han destacado, 24 de abril, día aniversario de esa gesta gloriosa de la Revolución de Abril, también el Movimiento Verde y Participación Ciudadana, hemos declarado el día de hoy como un día verde. Me alegro mucho de ver esas sombrillas verdes, la corbata de nuestro querido sí. Entonces pedirle, hacerle un llamado a la ciudadanía, de que el día de hoy salga con algún elemento verde, una chaqueta, una camiseta, la camisa verde en el caso de los hombres, un pantalón verde, y si no simplemente alguna cinta, alguna cinta que se coloque en el brazo, como señal de que usted está apoyando este movimiento cívico, patriota, por el fin de la impunidad en la República Dominicana. Bueno, pues... Está bueno. Una práctica muy arraigada, en largas décadas, de muy largas décadas, y que tiene modalidades muy perversas, basada en esa visión patrimonialista del Estado, de que el Estado es patrimonio del incumbente de turno. Precisamente, todo lo que se está investigando con el caso de Breck, tiene un vínculo directo incluso con los mecanismos de fiscalización de las organizaciones políticas, los mecanismos de fiscalización, incluso los recursos del Estado, y ahora está en discusión la posibilidad de que exista en nuestro país una ley electoral nueva y una ley de partidos. Como decía Uche al inicio, Participación Ciudadana fue una de las organizaciones que presentó su propuesta ante la Comisión Bicameral del Congreso, y quisiéramos saber, en términos generales, en qué consisten las observaciones y las propuestas que ha hecho Participación Ciudadana para estas leyes. Sí, muy importante, porque nosotros consideramos que tan importante como es la lucha por el fin de la impunidad, y porque se lleve a justicia a todos los involucrados en este hecho aberrante, un hecho regional, pero también es importante que se recomponga todo el aparato político y electoral del país para que empiecen a darse las reformas institucionales, políticas, económicas, sociales, etc., que marchen, bueno, el inicio de este país hacia el desarrollo. En ese sentido, Participación Ciudadana presentó el pasado martes en la Comisión Bicameral sus propuestas de cambio a la ley de partidos y agrupaciones políticas. ¿Cuáles son los principales? Y a la ley del régimen electoral, sí. Yo les voy a decir rápidamente, yo tengo aquí la propuesta, pero no sé si me daría tiempo para leer todas las observaciones. No, para enumerar, sí. Simplemente les digo que Participación hace 11 sugerencias a la ley de partidos y agrupaciones políticas y 21 sugerencias a la ley de régimen electoral. ¿Entre las que podemos citar? Entre las que podemos citar, en primer lugar, sí, la creación de un espacio coordinado y conducido por la Junta Central Electoral, con el apoyo de todos los poderes del Estado y la participación amplia de la ciudadanía. Por eso es tan importante la movilización que estamos teniendo en estos momentos para la búsqueda del consenso sobre los planteamientos fundamentales que deben contener la ley de partidos y agrupaciones políticas. O sea, la propuesta que es un diálogo, que exista un diálogo. Sí, que haya un diálogo, ¿verdad? Y un pacto, un pacto por los acuerdos, para los acuerdos, con todas estas propuestas de cambio a la ley electoral. Para producir entonces la ley. Sí, para que sea. Que la ley sea el resultado de un proceso de consensos. Bueno, el partido oficial se niega a eso. Bueno, ahí tenemos que seguir haciendo este esfuerzo de movilización y de concientización, porque el pacto social es muy importante, que garantice el cumplimiento. Y como les digo, que vaya más a fondo, que garantice todo este proceso de recomponer el sistema político y electoral del país. Hay algunos, así rápidamente les voy a decir, mecanismos que garanticen la democracia interna y la equidad de género. Eso es importante. Eso es muy importante. Y una medida muy concreta es que en el caso que la mujer renuncie, una mujer eleita renuncie de su posición, sea sustituida por otro hombre. Óigame, eso sí está bien. ¿Se ha sustituido por otra mujer? Sí, pero el otro no lo está, el otro también lo está. Pero eso es muy oportuno por las truchimanerías que se han hecho. En Santiago, dos regidoras, el día que tomaron posesión, renunciaron porque era un pacto por atrás para que pusieran dos hombres. Sí, 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 eso es una perversidad. Solamente hay que pensar en lo difícil que para las mujeres... Eso creo que fue el partido reformista. El partido creo que sí, yo también, sí. Para ganar estas posiciones y luego que sean presionadas. Para cumplir con la cuota, simplemente. Para cumplir con la cuota, pero después vienen una cantidad de presiones para sacar la lengua a la ley. Para sacarlas del poder. ¿Qué otras propuestas? Entonces, limitar los tiempos de campañas electorales. Correctísimo. Eso es muy importante, nacionales y primarias. La propaganda, limitar la propaganda en los medios de comunicación para que las elecciones primarias se restrinjan a la jurisdicción de elección. Eso es muy importante. ¿Qué hace una persona? Agreguen los espacios públicos. Los espacios públicos, sí. Exacto. La extinción definitiva de un partido político que sea automático después de haber agotado su tercer reconocimiento. O sea, que desaparezca un partido político después de tres oportunidades. Eso es una... La democracia interna. Debe ser decisión de sus miembros y no de sus cúpulas de los partidos ejercer la democracia, no de las cúpulas. Que haya democracia interna en los partidos. Derogar la disposición que exige que todos los miembros de la Junta Central Electoral sean abogados. Lo cual ya no se corresponde con esta nueva constitución. Entonces, abrir la posibilidad a profesionales de otras ciencias, las ciencias jurídicas, sociales, económicas, financieras, la administración, la informática. Tecnológicas. Tecnológicas, es decir, incluye a todas las áreas tecnológicas. Garantizar la objetividad de las elecciones. Cuando se nombra a una persona que es miembro de un partido político para integrar el órgano electoral, se rompe ese principio de objetividad. Entonces, enfrentar todo eso. Y controlar el presidencialismo de la propia Junta para que haya una distribución de los poderes, pudiendo, sí, el presidente, delegarlo entre sus miembros en casos muy concretos. La presidencia quedaría como vocera y representante del órgano. Aunque se supone que ahora eso es lo que existe, pero termina siendo el presidente el que dice todo, ¿no? Exacto, sí. Sí. Debe concederse a una mayoría de los partidos y agrupaciones políticas reconocida a la facultad de poder solicitar al presidente de la Junta la convocatoria al Pleno. Y con relación a la ley de régimen electoral, que es ahí donde hacen las mayores observaciones. Bueno, ya estoy ahí, sí. Algunas de las observaciones. Limitar los tiempos y gastos de campaña. Eso es muy importante. Debe considerarse, además, que en lo adelante las elecciones municipales se celebren el tercer mes de febrero en forma separada, por lo que no volverán a juntarse en un mismo día con las elecciones de diputados. ¿Y sobre el financiamiento de los partidos? Sí, con el financiamiento se reduce el tope que ahora reciben los partidos mayoritarios y que se equilibre más también con los partidos minoritarios, para que no sea tan grande la diferencia entre los que reciben el 5% de los votos y los que reciban un 4%, por ejemplo. Equilibrar bastante con los... Garantizar la participación equilibrada. No se ha puesto así, se eliminó la palabra cuota porque realmente la lucha de las mujeres es la paridad. Y es donde nosotros tenemos que aspirar. Y ya eso está contemplado en muchas constituciones de América Latina incluso. Entonces, estamos hablando de fortalecer esa participación equilibrada. Eso hay que seguirlo insistiendo y insistiendo a ver si logramos la paridad. ¿Cómo fue la receptividad, el nivel de receptividad de la comisión bicameral cuando se hizo la presentación? ¿Cuál fue el ambiente que reinó en el Congreso en ese momento? ¿Cómo se desarrolló el proceso? Sí, fue un proceso muy bueno, muy saludable. Ellos fueron muy receptivos. Nos permitieron leer la propuesta completa, esta misma copia, y a mí me tocó leerla con mucha calma. No se hizo discusión en ese momento, pero ellos destacaron el trabajo que había hecho nuestra organización concreto, de ir a disposiciones directamente, una por una. O sea, que se ve un trabajo de análisis, de revisión, no una simple discusión ligera. Y ha sido muy bueno. Cada organización fue haciendo su presentación. Sí, porque ellos organizaron días diferentes. Entonces, el martes de la semana pasada fue para los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Participación, una de ellas, Finjus, entonces dos organizaciones más, Ciudad y Democracia. Adoco. Sí, Adoco, exacto. Cuatro organizaciones en total tuvimos. Pero realmente destacaron mucho el trabajo tan sistemático, tan preciso, tan riguroso que hace Participación Ciudadana. Las expectativas, finalmente, que tienen Participación Ciudadana con relación a este proceso de la Comisión Bicameral, ya que ustedes están promoviendo un diálogo, si tiene sentido el trabajo que está haciendo la Comisión Bicameral o si ustedes sugieren que se saque de allí, el proceso de discusión de estas leyes. Bueno, lo que Participación está sustentando es que este proceso se lo haga a la propia Junta. Se haga desde la propia Junta Central Electoral. Es el organismo idóneo y para eso se está fortaleciendo. Pero, bueno, nosotros tenemos que echar esta batalla de revisión ya y tener el apoyo de la sociedad, que la ciudadanía, que el movimiento verde siga fortaleciéndose cada vez más, que estos días verdes también tengan un respaldo masivo de la población para que podamos lograr estas conquistas, estas conquistas largamente postergadas. Sobre todo recordar que hoy, cuando se cumplen 52 años de la Revolución de Abril, las cosas han cambiado y hoy día para luchar, para enderezar esta sociedad tan torcida, no hace falta coger un fusil en las manos, no hace falta derramar sangre, no hace falta arriesgar la vida. Hoy es diferente. Lo que hace falta es que usted salga a caminar, vista de verde, y pacíficamente, pero de manera muy firme, reclame el fin de la impunidad. ¿Cómo? Desmantelando los mecanismos de la impunidad. Los cuadros políticos que están colocados en todos esos organismos para impedir que se juzgue la corrupción. Tenemos que hacer la pausa, Uchi. Muchísimas gracias a la señora Marisela Duval, coordinadora de Participación Ciudadana, que se está estrenando en este cargo y su primera entrevista, tengo entendido, en el día de hoy. Hacemos la pausa, cuando regresemos, tenemos una representante de Claro, la empresa telefónica, que viene a contarnos sobre unos nuevos planes para los teléfonos inteligentes. Ya regresamos. Ay, muchas gracias, Uchi. Me diste una confianza tremenda. ¿Quién no tiene un celular en las manos? La sociedad dominicana y el mundo está llena de ojos y oídos por todas partes. Ahora, ocultar la verdad es una de las cosas más difíciles hoy día, porque cada persona es un fotógrafo, un camarógrafo, un reportero. Y, tenemos mucho placer en recibir a Yaskara Sánchez, que es gerente de Mercadeo para Móviles, de Claro, que viene a contarnos de un nuevo plan para los teléfonos inteligentes. Correcto. Súper feliz, son muchas de estar aquí en su programa, Amelia. Gracias por invitarnos. La verdad que nos sentimos súper orgullosos de presentar esta nueva plataforma o generación de planes, como lo hemos llamado, que se llaman Planes Smart Indetenibles. ¿Por qué se hacen indetenibles estos planes? Porque ahora el cliente va a tener la oportunidad de tener voz, chat y redes ilimitadas. ¿Ilimitadas? Ilimitadas. Don Uchi nos presentaba ahora mismo que la gente quiere compartir voz, compartir fotos y videos. Y, precisamente, cuando nosotros hablamos de chat, hablamos de que el cliente hoy día va a poder tener el WhatsApp ilimitado en todas las combinaciones de planes. ¿Antes no era así? Antes no era así. No tenían disponibilidad de tener ni chat ni redes sociales. Y a partir de ciertas combinaciones, que es de 7 gigas en adelante, le vamos a incorporar Facebook, Twitter e Instagram, que son las redes sociales más utilizadas ahora mismo por todo el mundo. Entonces, con esto quiero decir, desde nuestras combinaciones de volumen de 1 giga de Internet hasta 20 gigas que tenemos hoy día, va a tener WhatsApp en todas las combinaciones. Y a partir de 7 gigas, va a tener Facebook, Twitter e Instagram. A la máxima velocidad 4LTE y sin degradación, que es una preocupación de los clientes nuestros en general. Pero, a ver, 7 gigas me parece bastante. Es una cantidad considerable de uso de data. Antes, una persona con 7 gigas no tenía esas mismas facilidades. ¿Cuál era la diferencia? ¿Era el plan móvil? ¿Qué hacía distinto? No, anteriormente no tenían nada ilimitado los planes nuestros. Esta nueva generación lo que trae es esta posibilidad de que cuando se agote tu plan contratado, tu plan base, tú tienes un plan de 100 minutos, 7 gigas. Cuando se te agota tus 7 gigas, que sorprendentemente, al cliente obviamente por su consumo, por compartir fotos, por ver videos, se le está consumiendo sus 7 gigas o sus 5 gigas, le damos la oportunidad de que continúe ilimitadamente utilizando estas cuatro redes sociales, que son las principales. O sea, que ya no hay temor de que se te agote tu volumen de Internet, tus 7 gigas, porque vas a continuar utilizando WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Ah, ok. Lo que tal vez no puedes navegar, buscar YouTube. No puedes navegar a Google, no. No puedes entrar a YouTube. No puedes Googlear. No puedes Googlear, pero para eso tenemos obviamente la plataforma de compra de paquetes de datos. Pero hicimos un estudio, obviamente, y las principales redes sociales son esas que menciono. Instagram, ahora mismo está muy... Twitter, Facebook, Twitter y WhatsApp. Hablábamos mucho en el lanzamiento de estos planes, de la inmediatez que quiere la gente, y era lo que comentaba Don Walsh al principio. Yo estoy aquí, ahora mismo, haciendo este comentario, me tiran una foto, la quieren subir inmediatamente. El mismo programa, mantiene... Bueno, Junior está ahí haciendo eso. Junior está haciendo eso. Entonces, este inmediatez es lo que nos hizo a nosotros, obviamente, llevar a esto. Además, también incluimos lo que es el rolling de Internet, rollover de Internet. Si usted tiene... ¿Rolloverde? Rollover. Ah, yo creía que era rolloverde. No, no. Porque aquí se... Ayer en Macorís pasaron un rolloverde. Sí, también fue unidad. No, rollover de Internet. Y es que si usted no consume el Internet que tiene en su plan contratado, lo puede utilizar al mes siguiente, hasta 30 días. O sea, se acumula. Se acumula para utilizar al mes siguiente. O sea, que digamos que lo puedes aprovechar así como se te puede gastar antes. Si tienes un acumulado, lo puedes aprovechar sin que te cueste adicional. Nada adicional. Nada de esto incluye adicional. De hecho, hay combinaciones a partir de los 500 minutos, mil minutos en adelante, que hay ajustes en renta en beneficio para el cliente. O sea, que pueden ver en claro.com.do los detalles del plan más conveniente para todos ustedes. Llamarnos al centro de atención al cliente o visitar cualquier centro de atención de nosotros y le damos la información. Eso significa que una gente puede pagar menos por el mismo plan que tiene ahora. Correctamente. Y esto aplica. Importante que tú me misiones eso. No solamente para activaciones nuevas. Esto no es una oferta. Si no, esto es el nuevo portafolio de planes que tiene claro para todos. Un cliente actual, un cliente existente, puede ver si su plan homólogo le conviene ahora mismo o si se quiere emigrar a un plan superior, ¿verdad? Que le provee todas estas oportunidades de experiencia de navegación. A mí me llamaron para ofrecerme eso. Dije que sí. Entonces me imagino que están llamando a todos los clientes uno por uno. No, nosotros obviamente tenemos nuestro equipo de telemercadeo que hace obviamente, define una serie de clúster para llamar a clientes que entendemos que son potenciales. Pero cualquier cliente puede llamarnos ahora mismo al 22111 proactivamente y le hacemos ese mismo análisis que hacemos cuando llamamos a los clientes. Y le dicen, usted ahora mismo está pagando tanto en el plan que tiene y tiene tal cosa. Por eso, por ese mismo o por menos dinero. Le conviene. Porque incluso a mí me bajó un poquito. Sí, le bajó la renta. Le bajó la renta. Por un poco menos va a tener más servicios. Claro. Nosotros podemos ver obviamente el consumo promedio que tiene. Si usted se pasaba en su consumo de internet y compraba paquetes de internet y ahí le sugerimos, ¿no? O lo asesoramos. O sea, uno entrando a la página web puede tener una idea y después llama. Hay un simulador en Claro.com.do que le dice obviamente el costo en términos de renta. Hay un simulador también que nos da el consumo. Si usted consume mucho correo electrónico, video y demás, qué plan o volumen de internet le conviene. En Claro.com tenemos esos aplicativos que pueden... Como el dominicano es tan chivo. Sí. ¿A dónde está el Mac? No, no lo hay. No lo hay. Y por eso hemos salido a este Media Tour a transparentar todos. Como le digo exactamente dónde aplica WhatsApp, que es en todas las combinaciones, y a partir desde dónde aplican las demás redes sociales. O sea, cambiarte, por ejemplo, lo que dijo Uchi. A Uchi lo llama y le dicen, usted consume tanto de data y tiene tantos minutos. Ese mismo plan ahora cuesta menos. Si usted se quiere ajustar, cualquiera dice, sí, porque le va a bajar la renta. ¿Eso tiene alguna consecuencia adicional? O sea, está atado a algún tipo de contrato, no puedes hacer cambiazos dentro de un tiempo. No sé, como esas condiciones que a veces aparecen. Las renovaciones de planes siempre están atadas a un contrato. Pero es el contrato normal adicional que tienes a 18 meses luego que haces tu cambiazo. No tienes que hacer cambiazos en esa oportunidad para eso, no. Esto solamente es una migración a un plan diferente. ¿Y eso no está atado a ningún contrato que te establezca que tú tienes que durar tanto tiempo? Es una reanomación de planes tratado a un contrato. ¿Cuál es el tiempo del cambiazo? ¿18 meses? Hay 12 y 18 meses cambiazos, básicamente. También estos nuevos planes tienen llamadas ilimitadas. En combinaciones bajas de 100 y 150 minutos, el cliente puede llamar noches y fines de semana a móviles claro, en la plataforma de nosotros, en la red de claro. Noches y fines de semana. Y a partir de combinaciones de 200 minutos en el edante, que hay 200 minutos hasta 3.000 minutos, puede hacer llamadas ilimitadas a móviles claro. Eso quiere decir que si un uchi tiene un celular claro, y tú también, pueden hablar ilimitadamente, ya no 5 minutos nada, ilimitadamente. Sin costo. 24-7, sin costo adicional. O sea, las llamadas entre teléfonos claro, de claro a claro, ya no las pagas. ¿Cuándo tienes un plan, de cuántos minutos? 200 minutos en adelante. 200 hasta 3.000 minutos. O sea, que se convierte ya en una conversación entre familiares y tienen todos, obviamente, un número claro. Bueno, pues me parece muy interesante esta propuesta que hace claro. Hemos querido aprovechar también esta mediatura y recordarle a nuestros clientes que también esta plataforma de planes tiene el roaming incluido en su plan de postpago. O sea, cuando usted viaja, el roaming... Sí, pero te cobran las llamadas de roaming. No. Estos planes postpago, cuando usted tiene su plan contratado, minutos e internet, lo puede utilizar en más de 20 destinos sin costo adicional. Eso significa que usted viaja a Nueva York y las llamadas que usted recibe o mensajes que usted recibe son gratuitos. Y cuando hace llamadas dentro de Nueva York y a esa República Americana, también las incluye. Igual la navegación. ¿Y qué otros países se incluyen? Tenemos todos los países de Latinoamérica que pertenecen, claro, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos... Obviamente México. Obviamente México, claro. ¿Pero qué significa que las incluye? Significa que con tu mismo plan que tú tienes aquí contratado, o sea, 1.000 minutos, 7 gigas, esos 1.000 minutos los puedes utilizar para llamadas dentro del destino donde te encuentres y hacia la República Dominicana. ¿A un costo de...? Sin pagar más. Es tu misma renta que estás pagando. Y tus 7 gigas lo puedes utilizar para navegar allá donde estés, igual como si lo estuvieras utilizando aquí. Esta es una propuesta que está desde noviembre. ¿Incluye algunos países europeos? No, no todavía. Porque hay muchos dominicanos que viajan en Europa. Tenía los destinos pareto de viajes del dominicano, pero Europa... Y que son otras empresas las que están en Europa. Sí, tenemos obviamente... Movistar, creo. Está Movistar, Telefónica de España, hay otras empresas, pero ya estamos en negociaciones para ver cuánto Europa entra a esta plataforma también de roaming incluida. Bueno, ¿más información? Más información, claro.com.do, Claro RD en nuestras redes sociales, Centro de Atención al Cliente 809-22011, o simplemente yendo a nuestras tiendas de Centro de Atención General, que están en todo el país. Bueno, pues muchísimas gracias a Yáscara Sánchez, que es gerente de Mercadeo de Móviles de Claro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Como cada día, mañana a las 6 tenemos otra cita con ustedes. Gracias a todos. 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 ¡Gracias!